Como las mariposas, ella resurgió con su pluma entre la libertad del arte y hoy desde Soy Autónomo nos acompaña para hablar sobre aquellos temas que la sociedad nos ha enseñado a callar. Ella, una escritora empírica, oriunda de Girón, se dio a conocer en Wattpad. Plataformando alcanzó más de 3.000 lecturas en sus artículos y fue elegida por la editorial Casa del Libro Total para publicar su primer libro, Pelibro Cautivador. Su pasión la ha llevado como gestora cultural a abrir espacios para que el talento santandereano siga siendo escuchado. Esta mujer siempre ha estado fuera del molde y hoy nos acompaña porque todavía tiene algo que contar. Con ustedes, Hanna Ries. Hola Hanna, ¿cómo estás? Bien, sí, sí, ya uno se acostumbra. Quería empezar preguntándote, porque para mí es muy importante saberlo, y es que cuando somos niños siempre soñamos con ser algo. Yo, por ejemplo, siempre soñé con ser actriz y con salir así en frente de las cámaras. ¿Tú qué soñabas ser? ¿Ser escritora era parte de tus sueños? Sí, desde que era muy pequeña soñaba con ser escritora, pero pues era un sueño, ¿no? Nunca pensaba que en algún futuro lo iba a ver materializado. O sea, era como algo muy lejano. Yo decía, no, tengo que hacer o estudiar algo que me dé plata, porque eso es lo que te dicen cuando creces, ¿no? Estudia algo que te dé plata, sea alguien en la vida, que yo no sé qué, porque supuestamente y para muchas personas ser artista no es ser alguien. Pero ha sido muy bonito como todo este proceso, como viendo el crecimiento de esa Hanna que soñaba con ser escritora, con estar en ferias, con ver su libro en las estanterías y que ahora, pues, hoy en día ya es posible. Y es que ver los resultados de todo lo que has hecho tiene que ser muy emocionante y muy gratificante para ti, pero quiero también saber qué sientes en el momento que estás escribiendo, qué es lo que más te emociona de escribir. Todas tienen una forma diferente de sentir, así como el drama también te pone así como a pensar, a reflexionar mucho, como en mi vida, ¿qué me ha dolido? En el caso de cuando escribo lo erótico, me gusta ambientarme mucho como con música y cositas así, porque quiero realmente sentir lo que estoy escribiendo, porque si yo no lo siento como escritora, como persona que lo está imaginando primero, pues mis lectores no lo van a sentir, no van a llegar a recibir lo que yo quiero transmitir. Hanna, ¿y cuál crees que es tu pluma, tu voz? ¿Cómo se diferencia tu voz de las demás? A mí me dicen que soy muy pomposa para hablar, pues hablar literariamente, ¿no? Que soy como muy elegantona, o sea, lo erótico no necesariamente tiene que tener descripciones burdas ni grotescas, sino algo más sugerente. ¿Cómo crees que se diferencia la forma en que se cuenta el arte desde una mirada juvenil hacia una mirada ya tradicional o antigua? Hay muchos que nos guiamos desde la academia, obviamente porque nunca hay como que dejarla de lado ni las cosas que se aprenden, porque igual todos somos artistas en formación continua, nunca dejamos de aprender, siempre salen cositas nuevas, pero no lo vemos tan ligado ni estricto ni técnico, sino más a vivirlo. Siento yo que todos, independientemente de lo que hagamos, somos artistas. Y Hanna, yo quería preguntarte porque para ustedes Hanna y yo habíamos hablado y Hanna me dijo que su nombre surgió de un personaje que ella escribió. Entonces quiero que nos cuentes un poquito de eso y qué significa este personaje en tu vida. Realmente yo no tenía como seudónimo Hanna, porque Hanna es un seudónimo para los que no saben. Tenía uno que era DJ Miller, que eran las dos iniciales del nombre y el apellido de la protagonista, que fue la primera protagonista de un escrito largo, por así decirlo, que cree. Y era una novela que escribí en Wattpad. Hanna, a propósito, ¿qué dices esto de Wattpad? Tú sabes que a veces se ha escuchado que dicen que escribir en esa plataforma, que leer cosas sobre eso da cringe. ¿Qué opinas sobre eso que dice la gente? No juzgo mucho la aplicación porque así como también leí lo que escribía en esa época de fan, y obviamente lo juzgo hoy de grande, pero son mis cosas las que juzgo. No juzgo ahorita a las chicas que están ahí porque de una u otra forma están leyendo. Pues sí, obviamente. Igual es como el pasado de uno lo ayuda a hacer lo que uno es hoy en día. El pasado. El pasado de Wattpad. Hanna, y a propósito, ¿desde cuándo escribes en el género erótico? ¿Desde Wattpad o después de Wattpad? Mira que fue muy chistoso, pero yo erótico no empecé en Wattpad. O sea, sí leía erótico en Wattpad, pero realmente para mí eso no era erótico hasta que conocí otro tipo de erotismo. Salí de Wattpad y empecé en el género erótico. Yo sé que igual va a escuchar esto. Pero gracias a un chico que me leyó, un chico que me gustaba mucho que me leyó un fragmento de Sade. Y yo no había leído otra cosa que no fuera Wattpad en ese entonces, y él me lee algo así, pues con su voz tan ronca y todo, pues a mí me encantó, a mí me enamoró. Yo dije, no, yo tengo que probar. Tengo que escribir esto. Hanna, y para las personas que nos están viendo y no saben qué significa, ¿puedes decirnos en una palabra qué significa escribir literatura erótica? Seducir. Tú sabes que en la cultura que vivimos, en la santandereana, es muy común que juzguen hablar sobre erotismo y lo relacionen con pornografía. ¿Puedes decirles a las personas que nos están viendo cuál es la diferencia? Uno es el acto sexual como tal carnal así de una, y el otro simplemente es como una forma de seducción. Hanna, ¿y cómo encontrar ese equilibrio entre la creatividad y hablar sobre temas íntimos? Es complejo, porque a veces hasta te incomoda, ¿no? En mi caso, pues yo no salía de mi casa cuando publiqué el primer libro erótico. Mi familia ni siquiera conocía lo que yo hacía, entonces era muy raro decirles, estoy escribiendo y lo primero que publico pues es un libro erótico. Entonces, como que mi familia no sabía de dónde yo estaba sacando esas cosas. Pero siempre tratas como de, primero como de entender y hacerle entender también a los demás de que es una expresión artística. Porque eso pasa cuando uno publica erótico que, entonces eres joven y eres mujer y eres yo no sé qué, entonces empiezan a llegarte como insinuaciones de otro tipo. Como obstáculos. Sí. ¿Eso serían los obstáculos que tú encuentras al escribir? Sí, es un poquito en como... Hanna, y hablando de esto, cuando hablamos tú me dijiste que al escribir de erotismo buscabas que hubiera una aceptación y que hombres y mujeres, o sea, fueran un igual. ¿Cómo buscas hacer que se logre esta igualdad en tus escritos? Así como las mujeres son las poderosas en las historias, son las de armas tomar, porque literal ellas son las que asesinan, ellas son las que toman el control y el poder de las cosas, no por debajean a sus compañeros hombres, porque realmente yo los trato es como un compañero, no es como que eres mi acompañante y tú estás ahí al lado o tú eres mi asistente, no, es un compañero, es un colega, es... ¿Un equipo? Sí, son un equipo, sí, entonces tú siempre ves que o ellos son sus cómplices o las ayudan de cierto modo o están siempre respaldándolas, entonces eso es lo que yo quiero dar a entender. Hanna, y por cierto, ¿por qué los hombres deberían leer erotismo escrito por mujeres? Realmente es darnos la oportunidad porque es una visión diferente y a veces pueden llegar a sorprenderse de la forma en la que nosotros percibimos las cosas o nosotras percibimos las cosas, más estas situaciones que, por así decirlo, en ocasiones a veces ni nos complacemos del todo porque hay chicos que lastimosamente no se centran sino en su propio placer, entonces es chévere. Es bonito que ustedes conozcan otra perspectiva, hay más una perspectiva artística de lo erótico desde la versión femenina y que también pues se den como un respiro de lo que tal vez a ustedes les han dado a conocer que es el porno y ese montón de cosas, sino que vean el sexo desde otros ojos. Hanna, y tú eres pionera en este tema en hablar de erotismo juvenil aquí en Santander, ¿eso qué representa para ti? Pues, ya que dices eso me siento como, uff, es que sí. Sí, pero es una lucha diaria, por así decirlo, porque no dejas tú de ser joven ni de ser mujer y no dejas de vivir en un entorno que sigue siendo conservador y cerrado y en el que este tema sigue siendo muy tabú, en el que la gente o toman la parte en la que te ven con ojos de morbo, está la parte en la que te crucifican o está la parte en la que te respetan. Qué afán de ocultar lo normal, lo natural en una. Sí, y es que la sexualidad siempre es invisibilizada. Exacto, entonces, no es ni siquiera de, ay, vamos todos a hacer una orgía, vamos a yo no sé qué, vamos a yo no sé cuántas. No, no es eso. El hablar de algo no significa que uno empiece a volverse liberal con el tema, simplemente es hablarlo y ya que está sobre la mesa listo, esto es así y así. Tampoco lo llevo como una bandera de guerra, yo también tengo respeto con las personas que llegado el caso no quieran hablar del tema, pues no lo hablo ni los obligo a hablar de eso, pero es como que darle la oportunidad al tema de ponerlo sobre la mesa, de que la gente entienda de que al menos el erotismo escrito o el erotismo en películas no deja de ser simplemente un pre de lo que puede llegar a ser, porque en películas nunca lo van a mostrar como tal, porque ya eso pasa a ser pornografía y bueno, tiene sus otras restricciones, pero es como eso, es como abrirle los ojos a la sociedad y darnos cuenta a todos de que hay temas que por más que los callemos siempre van a estar ahí y algo como la sexualidad siempre va a estar ahí, entonces es enseñarle eso a la sociedad, enseñarle a la sociedad que tiene que apreciar el arte por lo que es y cada quien también tiene su forma de leer, de interpretar lo que uno puede escribir o lo que uno puede mostrar. Hanna, ¿y qué le dirías a esas jóvenes que en este momento quieren seguir tus pasos y escribir sobre el erotismo en una cultura como la nuestra? No lo guarden, yo viví mucho tiempo guardando y ocultando las cosas y si o si ese arte va a reventar, entonces qué mamera que reviente ya cuando uno tenga 80 años y esté enfermo y no hay, si yo hubiera sido, si yo hubiera hecho, entonces aprovechen ahorita que pues gracias, a muchas personas y a los medios se puede visibilizar, se puede visualizar todo tipo de arte, sea por redes sociales, por TikTok, por donde quieran, ustedes pueden mostrar lo que están haciendo, entonces aprovechen eso, aprovechen que hay constantes convocatorias para compendios de escritos, para artistas emergentes en cuanto a lo plástico, para músicos, mejor dicho hay un montón de cosas, no dejen como su arte guardado porque los va a hacer más libres, la verdad, los va a hacer ver la vida con unos ojos más coloridos. Hanna, ¿y por qué el arte sería libertad? A mí me ha hecho más libre, a mí me ha hecho ser lo que realmente soy, me ha permitido decir lo que muchas veces tuve que callar o que muchas veces he tenido que callar y he visto que todas las formas de arte y todas las expresiones de arte, a las personas que me rodean las han hecho libres a su modo y hay personas que como no conocen el arte, no se atreven a experimentarlo, se guardan todo, no tienen un método o un canal para expresar eso que sienten o quieren sacar. No pueden ser ellos. Exacto, entonces pues nada más bonito que digamos, si tienes rabia pues expáresalo, haz un dibujo colorido, no sé, haz un texto en el que insultes, una canción bien agresiva, pero no hay nada más que ver que hacerlo por medio del arte, creo que el arte nos libera a muchos de nosotros y pasó justo en pandemia, que en pandemia si no hubiera sido porque muchos estaban haciendo lives, cantando, narrando textos porque pasó que hubo hasta una feria de libro virtual, si no hubiera sido así yo creo que más de uno se hubiera vuelto loco, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a eso y gracias al arte pues también como que nos rescató un poquito la cordura a muchos de nosotros en pandemia, ver que otras personas estaban haciendo arte, que estaban creando y que también nos regalaban eso a nosotros porque eran cantantes que hacían lives y conciertos en sus casas simplemente como, así como para ellos desahogarse también entregarle algo al público y a la gente. Hanna, hemos llegado ya al final de la entrevista, pero para finalizar tengo una pregunta final, si pudiéramos viajar al pasado, a cuando tenías 10 años, ¿qué le dirías a esa versión de ti para que no se rinde con sus sueños de ser escritora? ¡Qué chistoso! Nunca me había pensado en la Hanna de 10, en la Hanna de 12 ya sabía, pero en la Hanna de 10 no. No, que realmente nunca se rinda, porque hubo varios momentos en mi vida en los que lo dejaba simplemente porque otras personas creían que no podía y nunca me dejaba guiar por lo que yo sentía. Entonces es como que le recomendaría que se acostumbrara a escucharse más a sí misma, que solo se escuchara a sí misma que realmente es lo que importa. Si a ella le gusta, si a ella se siente cómoda, si a ella realmente le apasiona, pues es el lugar correcto. Si no, no. Las personas no comandan tu vida, realmente eres tú y lo que tú sientes, entonces si le gusta a ella, que lo haga. Muchas gracias por acompañarnos, Hanna. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gente, esta es solo una parte de la vida de Hanna. Ella todavía tiene mucho que contar y con sus palabras va liberando su alma en cada escrito que escribe. A todos ustedes nos vemos pronto en otra transmisión y no se pierdan de lo que se viene en Soy Autónomo. Muchas gracias.